Fue, digamos, la consagración del altar de mármol, el ambón y la consagración de la iglesia. Hemos recibido el día domingo a nuestro obispo de nuestra diócesis, Sergio Buenanueva, el padre Héctor Calderón, que es encargado de liturgia de nuestra diócesis. Estuvo también el padre Carlos Bocio, que es quien nos atiende en la fe. Y bueno, fue, digamos, una tarea que veníamos postergando Lodi hacía unos varios años, porque ya en varias ocasiones el señor obispo nos había planteado el hecho de remover, cambiar lo que era el antiguo altar que tenía la iglesia de San Pedro. Fue un trabajo del grupo de trabajo de la iglesia, en colaboración y junto con la comuna de Colonia San Pedro, de ver el tema del trabajo. Estuvo a cargo de la arquitecta Claudia Gorgherino, estuvo. Después de varias reuniones que hemos tenido con la arquitecta y con el padre Héctor Calderón, y con la supervisión, por supuesto, del señor obispo, quedó hecho lo que se va a ver en imagen, la construcción. Es un altar muy sencillo, por tratarse de que la iglesia también es muy sencilla, más allá que es una iglesia muy condecorada y que es muy de la época, ¿o cierto? Entonces tiene muchas cornizas, mucho trabajo, mucho embellecimiento en sus paredes, prácticamente con una mano de obra muy de adobe, ¿no? Sus revoques son de polvo de ladrillo, imagínate vos. Y bueno, de esta manera entonces fue que tampoco podíamos hacer un altar sumamente lleno de mármol y con un montón de, digamos, de ser ostentoso, porque la iglesia no es ostentosa. Es bonita, pero no es ostentosa. La mayor parte de la obra fue solventada con los fondos del grupo de trabajo de la iglesia, después de ventas de, digamos, decenas y resto que quedó de la peregrinación del año pasado. Bueno, fondos que ellos fueron a través de números de rifa, etcétera, que se fueron haciendo, fueron los días 8 los que iban recaudando, se fue siempre concentrando para el altar. Resto que faltaba lo hicimos a través de fondos comunales, con el aporte también de la provincia que mandó del Ministerio de Gobierno fondos correspondientes para poder llevar a cabo la obra y la compra de los mármoles y la mano de obra. ¿Recuerda el monto de la obra, Víctor? ¿El monto de las mejoras? Mira, no tengo precisos todavía bien bien los montos, pero estaba más o menos arriba de 80 mil pesos, más o menos, con la culminación de todo y terminado, ¿cierto? También consta un posalibro de bronce muy hermoso, muy antiguo, que se puede ver en las imágenes, que es una obra de arte que fue llevado de los Orfebre Comba en Córdoba, una casa de restauraciones de cosas litúrgicas, que quedó en unas perfectas condiciones, quedó hermosa. Bueno, vamos recuperando cosas de la iglesia que tuvieron en sus tiempos y en sus años, que fueron guardadas por los cambios de las épocas, y hoy lo estamos adecuando a la iglesia para que quede como candelabro y tantas otras cosas que vamos a ir mejorando y vamos a ir poniendo dentro de la iglesia, porque la iglesia de San Pedro es un monumento histórico. Y nos hace cantar gracias a ti, Señor.